¿Qué tal amigos de La Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemos de Box para comentar las peleas del fin de semana. Dos peleas muy polémicas, la de Jordanis Ugas ante Abel Ramos, que el triunfo se rellegó Ugas por decisión dividida. Se ganó el título de peso vuelta de la Asociación Mundial de Boxeo, pero ¿por qué fue polémica la pelea? Pues porque dos jueces vieron 115-113 a favor de Ugas y un juez vio 117-111 la pelea. Sí fue una pelea muy cerrada, sí fue muy evidente el dominio de Ugas, pero ya verlo con esa diferencia, el triunfo a favor de Ramos, sí fue muy exagerado. Todavía se hubiera dado 115-103, hubiera sido un poquito más consistente con la visión de los otros jueces, pero ya esta diferencia es bastante absurda para lo que se vio en la contienda. ¿Por qué? Porque Ugas sí fue más contundente, sí fue más preciso. Creo que su ataque, su estrategia de ir al frente fue muy buena, conectó los mejores golpes. Su volumen de golpe de precisión fueron exactos para lo que necesitaba hacer. Y les digo, Ramos fue competitivo, pero no se llevó la contienda, y menos por la diferencia en la que sugiere este juez. La que creo que sí es una pelea bastante polémica y que es de la que tenemos que aprender como observadores del boxeo, para no decir cosas equivocadas, es la de Jemel Herring ante Jonathan O'Kendo. Herring estaba defendiendo su título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, y bueno, la pelea se termina por descalificación en el octavo round, y es a favor de Herring. O sea, O'Kendo lo descalificaron por un cabezazo, un cabezazo que según las acciones fue sancionado. Pero aquí la cuestión es, según el reglamento, yo no lo pude leer, porque cuando entré a las ligas estaban rotas, no se podía entrar al reglamento de peleas de campeonatos mundiales de la OMB. Sin embargo, me encontré un post muy bueno, el caballero del boxeo, en el que menciona que cuando en una pelea sucede una lesión de esta magnitud antes de los cuatro rounds, o queda en no contest, o empate, así como por cortesía, ¿no? Pero no se puede dar como un ganador. Si este corte sucede después de los cuatro rounds, y no permite que las acciones de la contienda puedan continuar, pues ahí es una de dos. O es por descalificación, o se van a las tarjetas, o dependiendo si de la esquina de la persona herida ya no lo dejan salir, entonces ahí sí, el triunfo se va automáticamente para la esquina contraria, ¿por qué? Por abandono de combate por lesión. Ahora, en el caso de... Gimel Herring, ante Yonan Tano Kendo, sí, la lesión, bueno, la acción que provocó la lesión, tuvo un castigo, entonces, no podía aplicar la descalificación, ¿por qué? Porque ya había sido castigado por esa acción. Sin embargo, si la pelea, después de que Tony Wicks lleva a Herring con el doctor, y ya no le permite continuar, pues se detiene por decisión técnica, pero aquí, ojo, como ya pasaron los cuatro rounds, entonces ahí se van automáticamente a las tarjetas, en el caso de Herring contra O'Kendo. Entonces, ¿qué decían las tarjetas? Pues que Herring iba ganando. No había manera de que O'Kendo ganara, ya fuera que lo descalificaran o no. ¿Por qué? Porque eso fue una decisión del médico, o sea, detener el combate fue una decisión del médico, no de la esquina de Herring, ni del referee. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Se van a las tarjetas, y las tarjetas hubieran tenido que dictar que ganaba Herring, por llevar mayor número de puntos. Aquí no pasa así porque hubo una confusión en la aplicación de la decisión, sin embargo, no había manera de que Jonathan O'Kendo ganara. Y lo dice una página que su autor es de Puerto Rico, o sea, aquí ni siquiera es como que soy mexicana, odio a los puertorriqueños y por eso ganó Yemel Herring. No, o sea, está basado en fuentes de reglamento de combates de título mundial y es un boricua que está opinando desde los lineamientos del reglamento y no más de la pasión que lo pueda dominar por apoyar a su paisano O'Kendo. Entonces, pues no había manera de que O'Kendo ganara. Yemel Herring ganó de manera legítima, tal vez no era la forma adecuada, tal vez en el récord debería decir que fue una decisión médica y no una descalificación. Ahora, si Jonathan O'Kendo no quiere que le suceda esto, debería empezar a pelear menos con la cabeza, o sea, literal, con la cabeza, debería evitar entrar con la cabeza y, pues, usar la cabeza de una manera diferente, o sea, estratégica, vaya, su mentalidad, no me refiero a lo físico. Y, pues, bueno, este, así están las cosas. Yo creo que el tema va a dar para hablar mucho y les digo, va a ser tanto para nosotros como observadores del boxeo como para las personas que son referees o que son jueces o que están dentro de la acción porque les va a dar la enseñanza para tomar la decisión correcta. Les digo, aquí la decisión fue correcta al darle el triunfo a Herring, más no el que aparezca en la casilla una descalificación cuando en realidad fue una decisión médica, ¿no? Y, pues, bueno, si está un poco confuso el asunto, igual si me traben algo y no me entendieron, me pueden preguntar. O directamente al caballero del boxeo, yo no tengo ningún problema porque les digo, yo retomé la información de su post. Entonces, así vamos a ir aprendiendo todos, aprender a ver el boxeo y dejar de hablar desde la ignorancia porque les digo, es algo que yo intuía porque he leído otros reglamentos de otros organismos. Sin embargo, el de la OMB yo no lo conocía. Y, pues, bueno, ahí está la información. Ojalá les sirva para que opinen con muchas bases y enriquezcamos más el boxeo que tanto nos gusta, ¿no? Y, pues, bueno, ya me extendí bastante. Les agradezco la atención. Yo soy Gladys Trujillo. A estos hablemos de Boxeo en la Esquina Azul. Y nos vemos muy, muy pronto.